y Ezequiel González está rindiendo a Rosario Central. Vamos a las notas de los cabarines de esta manera. ¿Qué te parece? Mira lo que es, no lo podemos creer. Le pegaste, como venía. Sí, me casó de gantro. Hicimos un buen partido, nos podríamos haber empatado tal vez a lo mejor, pero creo que lo marcamos bien. La regularidad que buscaban, ¿no? Sí, la actitud, la lucha, la entrega de hoy, con eso se puede perder, pero se va a ganar más veces. Muy bien. Es importantísimo, porque ya hemos ganado ese punto, estamos ahí ya. Y todo, todo, o sea, sí, para seguir creciendo, como estamos creciendo, pero para demostrar que es un equipo muy ordenado, como digo siempre, y que bueno, que espero que, como la gente así nos está alentando, que sigamos así, ¿no es cierto?, para darle más satisfacción. Creo que hoy para mí Central jugó el mejor partido del campeonato, por cómo manejó el partido, por el rival, por lo que propone el rival, un rival que trata de no desordenarse nunca, que se defiende bien y que sin embargo se le llegó, se le ganó y hasta por momentos se lo dominó. Yo vengo arrastrando una dolencia en el aductor, ya hace un mes y pico, y faltando poco siempre me duele, pero después está todo bien. El reconocimiento de la gente es muy lindo y bueno, yo voy a estar siempre agradecido a esta gente, a esta institución, ¿no? Y como siempre lo digo, uno, uno constantemente piensa en una posible vuelta, ¿no? Se pudo hacer lo mismo que en La Plata hoy, porque...